La segunda feria Banco Popular Venta de Propiedades 2019 se efectúa desde este lunes 14 y hasta el martes 22 de octubre en todos los BP totales, agencias y centros empresariales a nivel nacional. Aquí en Pérez Celedón hay dos opciones. Esta es una gran oportunidad para las familias para acceder a casa, lote, finca y locales comerciales más adecuados según sus necesidades y hacer realidad o impulsar su negocio. A través de una excelente inversión. Es una muy buena opción para aquellas familias que quisieran obtener de alguna manera un lote o una casa de habitación o bien también lo que son edificios y locales comerciales para empresas y organizaciones que quizás quisieran expandir un poco su actividad comercial. El banco en este caso lo que hace es poner no solo a disposición la venta de propiedades a través de una feria sino también la posibilidad de que esas propiedades puedan adquirirse a través de financiamiento con condiciones muy favorables, ¿verdad? La tasa de interés que se le carga a los créditos otorgados para la compra de propiedades es de tasa básica pasiva durante todo el plazo. En esta zona hay 14 opciones para que las personas puedan acceder a una propiedad de la mano con el Banco Popular. Tenemos 14 ubicadas en la zona sur, en Parrita, en el Cantón de Corredores y acá en Pérez Celedón que tenemos cuatro, dos lotes y dos casas de habitación que están relativamente acá cerca del centro y que como les decía tienen todas las posibilidades de ser financiadas a través de nuestras líneas de crédito. Tome en cuenta que si usted vive en la zona sur y quiere una propiedad en otra parte del país puede visitar las sucursales de la región Brunca y consultar. ¿Cómo podemos hacer para saber dónde están las propiedades? Digamos, ¿cuáles son los mecanismos que un cliente o una persona que no es cliente del banco pero que desea adquirir un bien nuestro puede conocer la ubicación de esas propiedades? Bien, en nuestra app Venta de Bienes, ahí se puede inclusive filtrar por provincias, por cantones, inclusive por distrito, ¿verdad? Y obtener el dato exacto de dónde están ubicadas esas propiedades por categorías lotes, casas, fincas y locales comerciales. Ya lo sabe, desde este lunes y hasta el 22 de octubre aproveche la Feria de Venta de Propiedades del Banco Popular 2019. La feria sería del 14 al 22 de octubre. Importante también que sepamos que, bueno, todos los primeros viernes de cada mes el banco promociona una lista de cuáles son las propiedades y las actualiza en el app. Entonces, también se hace una subasta. La diferencia entre una feria de venta de bienes y una subasta es que en la feria yo puedo llegar y ofertar y dejarme la propiedad de manera directa, ¿verdad? Mientras que en una subasta tengo que esperar que no haya más ofertas para que me quede la propiedad a mí. Ahora, con respecto a las condiciones en las que salen los bienes, estamos hablando de hasta un 65% de descuento en el valor de la value, que si se hace la valoración de la propiedad, esa propiedad se le carga un porcentaje de descuento de hasta un 65% e inclusive un 5% adicional durante los días de feria, que terminaría el día 22 de octubre a las 4 de la tarde. Acérquese al Banco Popular en sus dos sucursales en Pérez Celedón o en el resto del país. El BP ofrece propiedades con precios de remate y con condiciones de financiamiento de hasta un 100%. Más detención, por ejemplo, elizing de Más de la RepúblicaㅋㅋPR ou bien